La Navidad ya ha comenzado oficialmente en Coim. El Belén Municipal ya está dispuesto para que todos los interesados puedan pasar a visitarlo. Esta misma mañana se ha inaugurado la tradicional instalación en la Sala Claustro del Antiguo Convento de Santa María. Los escolares más pequeños de Coim han sido los primeros en visitar el Belén, animando con su alegría y entusiasmo por la Navidad este momento tan especial. Hoy iniciamos la programación navideña con la inauguración del Belén Municipal y la verdad que muy contentos porque el año pasado no pudimos hacerlo con los niños y las niñas a las que les queríamos transmitir y enseñar nuestras tradiciones. Y el Belén Municipal es una gran tradición de nuestras fiestas. Y este año, como veis, con las medidas oportunas podemos disfrutar tanto de ellos y ellos del Belén, que este año también es más especial si cabe, porque queríamos dedicarlo a la infancia y por eso decidimos hacer una apuesta por los muñecos Playmobil y que nuestro Belén fuera de Playmobil a la altura de los niños y las niñas para que la infancia les pueda disfrutar especialmente. El montaje del Belén ha corrido a cargo del personal del Área Municipal de Cultura que se ha esmerado en hacer una composición adaptada nuevamente a su público más pequeño. Se da así el pistoletazo de salida a la intensa campaña navideña prevista para las próximas semanas en la que los más pequeños serán los grandes protagonistas. El Belén Municipal va a estar durante todo este mes para que las familias, los vecinos y vecinas de Coim lo puedan disfrutar. Yo le animo a que de verdad vengan, porque se ha hecho yo creo que un gran trabajo y que quiero felicitar y agradecer la labor de nuestro compañero Juan Antonio Luna, que ha sido el encargado del montaje y creo que ha hecho un gran trabajo. Y bueno, pues la perspectiva es especialmente para los niños, pero donde hay niños están también las familias y creo que la Navidad es un periodo muy importante y disfrutarlo con los niños y las niñas, pues creo que lo hace todavía más especial. Mira chicos, mira chicos.